¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite en el cual os voy a enseñar los mejores consejos para subir de nivel en la temporada 7 chicos. Como veis yo soy nivel 27 ya y ya sabéis que en esta temporada necesitamos mucha experiencia sobre todo para conseguir el lince al máximo, para conseguir todo lo que viene a ser las skins al máximo chavales. Y en este vídeo gente voy a dar los mejores consejos para subir de nivel, ¿vale chavales? Así que espero que os encante y sobre todo recordad chicos, si me podéis poner como creador de contenido en la tienda, simplemente vais a la tienda chicos, ponéis el cuadrado y escribís Creative Sergi-Y, ¿vale? De esa forma me estaréis ayudando un montonazo chavales. Y nada gente, espero que os sirva muchísimo estos consejos y nada gente, dentro vídeo. Por cierto chavales, si todavía no estáis suscritos al canal agradecería muchísimo si os podéis suscribir ahora mismo a mi canal de Youtube gente y que estos consejos os sirvan muchísimo, mirad la skin que preciosa es chicos. Espero que os ayude muchísimo a conseguir la gente y nada, ahora sí que sí chicos, dentro vídeo. Bueno gente, en la temporada 7 encontraríamos dos skins evolutivas al principio, encontraremos el Zenith y el Lince chicos. Para conseguir este Zenith al máximo necesitamos conseguir un total de 350.000 de experiencia chicos. Lo veis ahí en pantalla y la verdad es que está brutal. Y también desbloqueando, completando desafíos semanales, desbloquearíamos los diferentes tipos de colores, ¿vale chicos? Que se pueden observar. También tendríamos aquí el Lince que se consigue con 325.000 que le pondrían incluso la cola chicos. Como estaréis observando ahora en pantalla, mirad, ahí está la cola. Y luego a partir de desafíos semanales podríamos cambiarle lo que vienen a ser los colores, ¿vale? La negra está brutal chicos. Y nada gente, vamos a empezar con los consejitos. Bueno, el primer consejo que voy a dar chicos sería jugar en escuadrón, chavales. Si jugamos en escuadrón y la gente con la cual jugamos en escuadrón tiene comprado el pase de batalla, encontraríamos un potenciador de experiencia chicos. Hay hasta incluso potenciadores de 110% de experiencia y eso la verdad es que se nota mucho. Y ganas muchísima más experiencia si juegas escuadrón con tus amigos o cualquier cosita. Si jugáis con vuestros amigos, es muy importante chicos que con los que juguéis tengan el pase comprado porque si no, no tendrán potenciador, ¿vale chicos? Y de verdad que esto se nota un montón y se sube muchísimo de nivel. Vale chavales, como estaréis apreciando, estamos jugando en escuadrón y es que se nota muchísimo la cantidad de experiencia que se gana. Pero vamos, se nota un montonazo chicos. O sea, lo recomiendo un montón y vais a subir muchísimo más de nivel, la verdad. Y bueno chicos, que decir que si tenéis un amigo que tenga el pase al completo del nivel 100 chicos, que haya pagado los niveles del nivel 100, ahí te dan un potenciador que se nota muchísimo. O sea, se nota un montonazo cuando juegas con ese tipo de gente, la verdad. Puedes dejar incluso el mando sin hacer nada, jugar partidas chicos que vais a estar subiendo de nivel, ¿vale chicos? Así que nada, principalmente jugar con amigos que tengan el pase de batalla comprado. Si hay uno de ellos que tiene muchísimo nivel de pase, pues tendrá un potenciador que subirá muchísimo más de nivel. Y nada, vamos con el siguiente consejito, gente. Gente, otro consejito que os quiero dar es que todos los días que podáis chicos, si podéis hacer los desafíos diarios, se nota mucho chicos. Cada día sale un desafío diario y nos daría 500 de experiencia, ¿vale? Cada día nos podríamos ganar 500 de experiencia. Y si cada día cumplimos esos desafíos diarios, se nota mucho, de verdad gente. Se nota muchísimo. Chavales, también es muy importante cumplir todos los desafíos semanales, gente. Todos esos desafíos semanales nos van a dar también 5000 de experiencia, chicos. Es muy importante hacer esos desafíos semanales. Contra antes hagáis los desafíos semanales, antes llegáis al nivel 100. Y una vez lleguéis al nivel 100, todos los desafíos semanales lo que te van a dar es, en vez de estrellitas, te van a dar niveles, ahí digo perdón, nos van a dar experiencia, ¿vale? Y esto para desbloquear las skins al completo os va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, ¿vale gente? Bueno gente, ahora vamos a hablar sobre el tiempo y el lugar en que quedamos del top 100 en la partida, chicos. En la partida es muy importante tener en cuenta que no es tan importante la skills, sino el lugar en que quedamos del top 100, ¿vale chicos? Os voy a explicar un poco cómo funcionan más o menos las puntuaciones. Y nada, que sepáis chicos que si entramos al top 25, gente, de la partida, nos llevaríamos 10 puntos de experiencia. Si entramos al top 20 nos llevaríamos 25 puntos, al top 10 ya nos llevaríamos 50 puntos de experiencia. Y una vez empezamos a bajar de top 10, top 5, top 2, top 1, en el top 5 nos llevaríamos 100 puntos de experiencia, en el top 2 200 y si ganamos la partida 300, chicos, ¿vale? Hay que saber que por eliminación, por kill, nos llevaríamos 50 puntos. Así que chavales, tener mucho en cuenta el tiempo de sobrevivir, aguantar la partida, si queréis subir rápido de nivel, no vayáis tan a saco a por kill, ya sé que mola matar, está muy guay, gente, pero si queréis subir ahora, que acaba de comenzar la temporada 7, es muy importante que tengáis en la cabeza que tenéis que sobrevivir el máximo tiempo posible en la partida, ¿vale? Porque de esa forma vais a estar ganando muchísimo más experiencia y la verdad es que si estos consejos los tienes en cuenta, de verdad que se nota muchísimo, chavales. Vale, gente, también he dicho que por eliminación te dan 50 puntitos y chicos, por minuto y medio sobrevivido te dan 17 puntos, gente, o sea, hay que intentar buscar la combinación entre, yo que sé, es mucho mejor ganar una partida top 2 o perderla top 1, top 2, con, yo que sé, 3-4 kills que hacerte, yo que sé, 5 kills en pisos picados pero que caigas en top 60, ¿me entendéis lo que os quiero decir, no? Que ahora que acaba de comenzar la temporada, vayáis con más cuidado, intentéis más aguantar la partida, jugarla calmaos, curaros, no empecéis a rushear a saco porque de verdad que si usáis estos consejos se nota mucho, ¿vale, chavales? Y sobre todo, chicos, volver a recordar el tema de jugar con amigos que tengan el pase de batalla comprado, chicos. Sobre todo si tenéis algún amigo súper así que tenga el nivel ahí 100 comprado, que tenga ahí todo el pastuki, chicos, jugar con él porque se nota muchísimo jugar con gente que tenga el pase de batalla a bastante nivel. Si tenéis el pase de batalla subido notaréis que abajo tenéis el potenciador, chavales, y eso a la hora de subir de nivel se nota mucho, ¿vale, gente? Vale, gente, he estado investigando en el pase de batalla y he encontrado los niveles en los cuales te da potenciador, chicos. En el nivel 1 nos darían aquí ya el principal potenciador que creo que es de 50, lo podéis ver vosotros en el pase de batalla. Aquí encontraríamos el nivel de otro potenciador del 10% de personal y como podemos observar en cada página, aquí por ejemplo tenemos un 5% para los amigos de potenciador, aquí tendríamos un 10% de potenciador, chicos, y en casi todas las páginas podéis observar que tenéis un tipo de potenciador, chicos. Estos tipos de potenciadores os van a ayudar muchísimo a subir de nivel, ¿vale? O sea, mira, gente, me estoy dando cuenta que en todas las páginas hay potenciadores y obviamente cuando llegas al máximo vas acumulando muchísimo potenciador y claro, si eres nivel 96 pues tienes el máximo de potenciador y eso va a ayudar muchísimo, ¿vale? Por lo que he visto mirando en todas las páginas hay potenciadores, ¿vale, chicos? Y nada, chicos, estos serían mis consejitos a la hora de jugar en la nueva temporada, la temporada 7 de Fortnite. De verdad, que si usáis estos consejos vais a subir muchísimo más rápido de nivel de la temporada, chicos. Os van a ayudar un montonazo, vais a conseguir ahí el lince al máximo y vais a poder vacilar ahí a tope. Y nada, gente, recordad que hacemos directo todos los días de Fortnite, que si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir. Y nada, chicos, de fondo os voy a dejar la partidita esta que me estaba sacando, yo digo, voy a sacarme clips aquí para el vídeo y la verdad es que salió una partida bastante guapa y nada, no la gano finalmente pero está muy guapa, chicos. Así que nada, recordad suscribiros, activad la campanita, chavales, para estar al tanto de todos, todos los vídeos. Y nada, muchas gracias por estar por aquí como siempre y nada, espero que os sirva. Dejar un pedazo de like para que siga subiendo estos tipos de vídeos y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Os quiero y un pedazo de abrazo, chicos. Recordad, chavales, que si queréis salir al final de mis vídeos, como los que estáis saliendo ahora en pantalla, ya sabéis, me tendréis que mandar por Twitter, gente, vuestras compras con mi código, ¿vale? Simplemente me las mandáis por Twitter y estaréis apareciendo al final de los vídeos, ¿vale? Un saludo, chicos, y un besazo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!